Hola, llegó el mes de mayo y con él llegó la afrocolombianidad, una oportunidad para resaltar los aportes del liderazgo de las poblaciones afro a la construcción de país, pero sobre todo a la construcción de ciudad. Por eso queremos invitarlos este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Jorge Elías de Gaitán a la entrega de los premios Bencos de Ojo. Una oportunidad para resaltar y hacer un reconocimiento de manera masiva a todo el aporte de los líderes que construyen ciudad día a día.